Hay un tipo de cristianismo que es total y absolutamente aceptable. Y es ese tipo de cristianismo que ve a la iglesia como un mero lugar que hace comedores populares. Y ayuda a las personas con adicciones. Encuentra hogares para los huérfanos. Si eso es todo lo que hacemos, si eso es todo lo que la iglesia es, si damos sabios consejos, a nadie le importa. Nos amarán. Pero en el momento en que nuestra audacia se adjunta con el mensaje del Evangelio de Jesucristo, nos convertimos en hombres comunes y letrados. Y si no tenemos cuidado, caemos en la trampa. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, observa conmigo si deseas en 2 Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Por cierto, él empieza esto con a Timoteo, amado hijo. ¿Amén? Esta es una carta de un padre espiritual a un hijo espiritual. Ahora, de pronto, las cosas se ponen formales. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. ¿Qué es lo que hace que esta carta personal de pronto se vuelva tan formal? Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta, con mucha paciencia e instrucción. ¿Por qué esto tiene que ser tan formal? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo, por así decirlo, necesita llegar a este punto al final de su carta y decir, hijo, si no escuchas nada más, escucha esto? ¿Por qué es tan necesaria esta petición? Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrío en todas las cosas, sufre penalidades, hace el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. ¿Por qué se nos encarga de hacer esto? Porque hay un precio que pagar cuando haces eso. en medio de una cultura que te ama si haces todo lo demás, menos eso. La naturaleza de nuestra audacia no tiene nada que ver con alimentar a los pobres. No tiene nada que ver con cuidar al huérfano. No necesitas la audacia cristiana para hacer eso. Los paganos hacen eso y son amados por eso. Reciben premios por ello. Hay ceremonias en honor a ellos por hacer eso. Pero no cuando el evangelio está adjunto. Y, por lo tanto, la tentación es hacer todo aquello y no adjuntar el evangelio. Esa es la naturaleza de nuestra audacia. Pero, ¿qué pasa con el fruto de nuestra audacia? ¿Qué produce? Versículo 14 del capítulo 4 de Hechos. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra, pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Una vez más, el problema no es el milagro. Pero el milagro está allí. Esencialmente, lo que está diciendo es la neutralidad no es una opción. Estas personas no pueden ser ignoradas. Estas personas tienen que ser abordadas. Y ese es el fruto de nuestra audacia. No podemos ser ignorados. Tenemos que ser abordados. En medio de una cultura que odia a nuestro Dios y que odia al Señor Jesucristo. Aquellos que predican a Jesús y que lo hacen con valentía y públicamente y dan fruto con esa predicación, no pueden ser ignorados. Hay que hacer algo. Hay un conflicto que ocurre. Y por eso es tan fácil no predicar el Evangelio. Porque puedes evitar el conflicto. Puedes evitar la oposición. Puedes evitar el odio. Puedes evitar los insultos. De hecho, puedes estar en el otro extremo del espectro. Puedes hacer que la gente te ame y aplauda si tan solo dejas de predicar el Evangelio. Puedes evitar el conflicto.